Nuestro compañero Jaime Barrera Rodríguez, presentador del noticiero nocturno de NMAS en Guadalajara, que se transmite a las 9 de la noche de forma local, está desaparecido desde ayer al mediodía. Jaime, usted lo está viendo en pantalla, es un periodismo, es un periodista ejemplar, con una amplia y respetada trayectoria en medios impresos, en radio, en televisión. Su familia compartió la información preliminar de su desaparición a través de las redes sociales, luego de que perdieran contacto con él, insisto, desde ayer al mediodía, y de que no se presentara en el noticiario que conduce. Horas más tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que atiende el tema personalmente y que todas las corporaciones trabajan para encontrarlo. La Fiscalía de Jalisco también ha desplegado recursos para dar con el paradero de Jaime, quien, por supuesto, desde aquí deseamos que pronto esté de regreso sano y salvo con su familia y desde luego con su audiencia en Jalisco. Por cierto, desde anoche se informó que la camioneta de Jaime fue localizada en la colonia Unidad Foviste, cerca del periférico y la avenida Juan Gil. Esto es en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Estaba ahí frente a un centro comercial de nombre Terraza Belénes. Elementos de la Fiscalía del Estado la trasladaron a sus instalaciones para los peritajes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.